Empiezo con un texto muy bonito que está en la página 56 Y dice así Fueron acontecimientos tan maravillosos que no quería volver Como veo que hay caras que se maravillan Yo quisiera decir que esta señora, Elizabeth Kruger-Ross Que es una compañera mía de estudios, poco mayor que yo como ven Esta señora es doctora en medicina Es decir, que sabe lo que hace Y una científica implacable porque no quería nunca bromas tontas Que luego de que terminó la medicina se dedicó a estudiar teología Y ahí es donde nos conocimos Y se dedicó a estudiar teología porque decía que ella era médico Pero quería que cuando el médico abandona al enfermo por imposible Lo desahucia Ella quería ser un médico que continuara Y pensaba, esto cuando era estudiante Que el momento en que el médico abandona porque ya la muerte está al caer La enfermedad es irreversible Ella pensaba que debería haber un médico Que en este momento se pusiera de guardia junto al moribundo Y le acompañara hasta el fin Por esto ella estudió teología Es decir, que para ella la teología es una forma de medicina Que entra a trabajar cuando la medicina normal deja Así que lo que estamos leyendo está dicho por un médico Que ha dedicado su vida a los moribundos o a los enfermos terminales Fueron acontecimientos tan maravillosos que no quería volver Independientemente del esplendor magnífico y de la luminosidad extraordinaria Que han sido descritos por la mayoría de los sobrevivientes Lo que este caso tiene de particular es Bueno, ahora viene, está contando un caso que no interesa Es que un hermano suyo había muerto Y el moribundo no lo sabía Pero se había dado cuenta en el cuerpo astral Que sí, su hermano había muerto Ninguno de los enfermos Que haya vivido una experiencia del umbral de la muerte Ha tenido a continuación miedo a morir Y quiero subrayarlo No conozco ni uno solo de ellos Que después de haber muerto Experimentado la muerte de cerca Hayan tenido miedo a morir Pero luego viene el otro dato que ya no leeré Y es que la muerte es un camino, como diremos Los que se acercan poco más Están unos pasos más por el camino de la muerte Se encuentran siempre con seres queridos Que les reciben Con lo cual, ahora se juntan dos dimensiones Pero para esto he de decir Otra noticia que hay que añadir a las que tenemos puestas Y es la siguiente Si esta línea es la vida Seguramente todos ustedes están pensando Como se suele pensar Que la muerte está aquí Más que una línea vertical y contraria Le voy a poner un punto Bueno pues no, la muerte no es un punto La muerte no es puntual Ya quisiera que no lo fuera, verdad No es puntual, no, no La muerte es una línea Toda la vida, en la medida en que crecemos Es una medida de muerte Nos despedimos Hace un año yo era este Y ahora, si he trabajado en la vida como toca Soy este, un poco mayor Es decir, que soy hoy el que soy En cuanto he abandonado el que era Y cuantas ilusiones No solo cuantos millones de células Y cuantas formas de ser Y cuantas formas de ser yo mismo Tuve a mis 12, 15, 20, 30 años Que hoy no tengo Es más de mí lo que tengo enterrado Que lo que presento Ustedes ven lo vivo de mí Pero lo muerto de mí no lo ven Y todos estamos igual Venimos aquí con muchos muertos dentro de nosotros Que somos nosotros mismos La muerte no es puntual Está sucediendo ya Lo curioso es Que cada vez que yo doy un paso Y digo, mira He logrado ser mejor que ayer Es una alegría Es decir, que las grandes alegrías de mi vida Coinciden con muertes mías Mira, he logrado ser mejor que ayer ¿Qué significa? He enterrado al trasto que era ayer Mira qué alegría me da esto Acabo una carrera Lo cual quiere decir que acabo de enterrar Al ignorante que era antes de la carrera Acabo de firmar el divorcio Que está de moda Firmar el divorcio Y eso que sirvió Y que si es positivo He perdido de vista a una persona Que no debía convivir conmigo Que no podíamos convivir Y es una alegría también Es decir, que la muerte Coincide con alegrías Lo que es la muerte no es puntual Y las alegrías de la vida se suceden Gracias a aquello que estamos dispuestos A abandonar de nosotros mismos Debo decirlo al revés Para que nos entendamos Si yo, cuando tenía 15 años Hubiese sido narcisista Y hubiese dicho Pues mira, con lo guapo que estoy Me quedo conmigo Hoy, ¿dónde estaría? Aquí no Estaría muerto O sería un anormal Que tendría 15 años a los 60 Yo estoy aquí porque no me quedé Con el niño de 15 años Ni con el de 20 Qué curioso O sea que venimos De infinitas despedidas Y cuando la muerte se presenta Como una despedida Nos echamos a llorar todos Cuando la muerte es justamente El primer punto de la vida En que no hay despedida Hay unas despedidas Pero la despedida no Sino que es el logro total Si yo logro ser aquel que debo ser Cuando llegue el momento En que yo soy yo El tiempo se termina Y entro a ser Y el ser es más allá De tiempo y de espacio Digo que Elizabeth nos ha dicho Que los que tienen experiencia De la muerte Entran en una dimensión curiosa Primero Los seres queridos Se presentan todos Segundo Hay una gran luz Que lo envuelve todo Tercero Entran en una vibración Con el universo Y cuarto Por primera vez Se dan cuenta De lo que ha sido su vida Es decir La dimensión de la totalidad De otra forma Si nos gusta La música Eso ya lo vio Platón Si nos gusta la música Es porque intuimos La música De los espacios Que empezaremos a oír Más allá de esta vida Si nos gusta el amor Es porque intuimos El amor Que nos entrará Torrencialmente Después de la vida Cuando yo sea Yo Ahora no me cabe el amor Porque yo no soy yo Y soy más pequeño De lo que debería ser Si nos gusta un atardecer Es porque los espacios Y los paisajes Y los panoramas Nos pertenecen en totalidad Y si vamos detrás De la vida Buscando cosas Diversiones Amigos Comidas Felicidades Es porque estamos hechos Para la felicidad Y esta se nos da En totalidad Cuando pasamos De una vida Que es siempre limitada A una vida Que no es limitada También se puede decir De otra manera Es muy posible Ya ahora diré El final Es muy posible Cuando uno muere Se da cuenta De que se muere Pero posiblemente Los que más Lo sentimos Somos en negativo Somos los que quedamos vivos Es cuando tú miras Un avión que se va Que despega Y se va Y de golpe Lo dejas de ver Y dices Toma Ha desaparecido Los de dentro del avión No se enteran Cuando desaparecen No es que el muerto No se entere Sino que sigue volando Su camino Es la muerte No es más que esta vida Pero en totalidad No es más que esta vida Pero en totalidad Eso es todo Ahora lo que se nos da Por medidas Porque no podemos Abarcar más Entonces se nos da En totalidad Por esto El final Es más hermoso todavía Si en la vida Vamos haciendo tantas cosas Y hay tanta gente Que depende de nosotros O que nos quiere O que nos da alegrías En la muerte Hay que hacer esta afirmación La muerte Que va viniendo Por toda la línea Cada vez se acumula más Es decir Cuanto más yo vivo Más soy capaz de vivir Porque yo Que no era yo Soy ahora más yo ¿Verdad? No es al revés No es que cuanto más vivo Menos me queda por vivir No es verdad esto Cuanto más vivo Más soy capaz de vivir Y llega un momento En que soy tan capaz de vivir Que la vida En el tiempo En el espacio No me puede satisfacer Y la abandono Eso es todo Pero así como en la vida Hay tantas cosas Que son muy nuestras Llamamos personales Yo lo he insinuado otra vez En la muerte Se dan todas cita Es decir Que si en la vida Tenemos cosas Intransferibles Muy nuestras La muerte Es totalmente nuestra Es decir Que cada uno muere Su propia muerte No se repite nunca la muerte Nadie ha muerto como yo Ni nadie morirá como yo Es decir Yo moriré como yo Como nadie Es lo más personal Que haré en mi vida Toda la vida Junta y amontonada No es tan personal mía Como lo será mi muerte Por esto la muerte De cada uno Sucede siempre A millones de años Luz De los más cercanos Que estén en torno Al lecho de muerte Y todo